Bueno, arrancamos este miércoles con ciclos del espacio, del Centro Cultural Provincial, que se llaman Movimientos Culturales, que tiene que ver con los movimientos que existen afuera y que no son lentamente culturales, aunque se van a ir entrecruzando en el ciclo, y que tiene que ver un poco entre la visibilización y también un poco de la apropiación del espacio. Nosotros creemos que, lo que decimos en el programa, que esta casa sea parte de todos. Así que bueno, vamos a arrancar mañana, el miércoles que viene, con el feminismo. Que Chocolate Remix pueda estar entonces en esta fecha, para nosotros es muy importante, porque nos va a dar mucha visibilidad. ¿Qué hace el feminismo villero? Toma prestada la visibilidad de algunas famosas, de algunos famosos, y esa visibilidad, esa luz, también nos llega, y así de esta manera podemos poner sobre la mesa nuestros reclamos. Entonces nos parece realmente impresionante lo que va a pasar, va a haber una muestra de fotos, vamos a poner una feria también, porque la economía popular es como funciona en los barrios populares, la economía que es fundamental para las familias. Bueno, así que el miércoles 9 a las 20 horas, aquí en el Centro Cultural Provincial Santa Fecina. ¿La gente tiene que pagar una entrada, un precio módico? Es un bueno contribución, en realidad, porque Cultura de la Provincia se encarga entonces de que esta fecha se concrete, son 100 pesitos, y eso nos va a venir muy bien, porque también todas las tareas que llevamos adelante en el barrio, todos los trabajos, tenemos comedor, copa de leche, lugares para que los pibes y las pibas estudien, bueno, nuestra Casa de las Mujeres que fue inaugurada el sábado pasado, o sea que hay muchos espacios que se sostienen también autogestivamente y con solidaridad. Vamos a seguir con Movimientos el 16, esto se va a dar todos los miércoles, el 16 vamos a tener la Mesa de Orgullo Gay, que van a tener su ciclo que se va a llamar Movimiento Orgulloso, ciclo orgulloso, después vamos a seguir con los chicos de K-pop, que van a ser K-pop Live, después vamos a seguir con la gente de Jam Experiencia, que sería una especie de Jam de Hip Hop, con músicos de Hip Hop en vivo, vamos a recibir también a la cofradía lúdica, que van a traer sus juegos al espacio. La idea es justamente esto que comentaba Sol, nosotros planificamos como gestión tener un espacio de puertas abiertas a todos estos movimientos culturales que por ahí el teatro no recibe o no estamos tan acostumbrados a ver en el teatro, pero que tienen una fortaleza y una identidad muy marcada en nuestra sociedad.